Víctor, hemos encontrado provincias, además provincias de la España interior, donde a pesar de los datos, el número de nacimientos ha crecido. La natalidad, José Luis, sigue nuestro país cayendo. En el año 2022 en nuestro país nacieron tan solo 329.812 bebés, son 7.011 menos que en el año 2021, pero lo más preocupante es que esa cifra es la menor desde que hay registros, es decir, la más baja en los últimos 81 años. Como ven en este mapa que van a ver enseguida, de esa caída solo se han salvado la Comunidad de Madrid, donde ha habido un 1,68% más de alumbramientos, Castilla y León con un 0,77%, Asturias con un 0,52% y la Comunidad Valenciana con un 0,36% más. Por el contrario, los mayores descensos se registraron en Castilla-La Mancha, Navarra y también en las Islas Canarias. En consecuencia, en Castilla y León, como decimos, los nacimientos han aumentado un 12,34% en Palencia hasta los 944 el año pasado, un 6,46% en Valladolid, hasta los 3.215, un 3,6% en Salamanca, hasta los 1.817 y un 0,76% en Burgos hasta los 2.112. Estas, por tanto, podrían ser de las pocas buenas noticias en este nuevo informe preocupante del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, gracias, Víctor. Gracias, Víctor.